El impulso de los jóvenes cubanos a la economía del país es decisivo. Así lo constató en Granma Diosvani Acosta Abrantes, primer secretario del Comité Nacional de la UJC en Cuba. El dirigente juvenil inició su visita en esta porción oriental por el Parque Ecológico Roselena Simeón del municipio de Campechuela, único de su tipo en la isla que atesora la peculiaridad natural de contar con árboles plantados por personalidades cubanas. En este costero territorio se interesó por el trabajo de más de medio centenar de bisoños que elaboran en el central Enidio Díaz Machado, colectivo vanguardia nacional por sus rendimientos productivos durante 12 zafras. En tanto en la empresa de productos lácteos Bayamo, industria que mantiene la producción de surtidos nutricionales para el pueblo, conoció del liderazgo juvenil en los procesos fabriles a la vez que intercambió con los trabajadores. Hemos estado evaluando en todo el país las principales tareas en los sectores clave que están definidos como priorizados incluso en la estrategia económica y social del país, la participación de los jóvenes y hemos podido constatar cómo en cada una es representativa la fuerza juvenil y la vanguardia comunista también aportando en cada una de estas tareas. En ambas entidades granmenses la jornada fue propicia para entregar la condición jóvenes por la vida a quienes aportan a la economía de la provincia y el país pese al contexto epidemiológico. Dicha distinción también la mereció la Industria Láctea de Bayamo, entidad que sumó nuevos militantes a las filas de la UJC. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Susel Domínguez, Canal Caribe. Susel Domínguez, Canal Caribe. Gracias.